tal amigos amigas como están todos ustedes como se encuentran sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo con su amigazo el calaquín calaquinero en este día en este videito voy a estarles mostrando un buen lugar un buen local para comprar barato en este caso para surtirnos de ropita para surtirnos de la barata para surtirnos pues de prendas que son de calidad prendas económicas prendas a buen precio prendas que sirven muy bien para revender para hacer negocio para generar algo de ingresos pues para para vender amigos amigas entonces el día de hoy me encuentro mire nada más que hermoso tianguis estoy en el tianguis de chico cuac que también se le conoce como mercado se le conoce como tianguis o mercado amigos amigas este es un gran lugar para comprar ropa nueva ropa de marca ropa de línea ropa de temporada ropa juvenil ropa de moda amigos amigas y aquí podemos ver ya los increíbles precios en este caso me los quiero traer a esta tienda a este local que se llama jk collection es una tienda de ropa de importación amigos amigas ropa china ya los chinitos están aquí en mercancía y la andan abaratando amigos amigas la andan casi casi regalando aquí vamos a ver toda clase de mayones toda clase de blusitas de topsitos de sueter citos a increíbles precios de mayoreo así como también por paquete estos chinitos no venden de menudeo estos chinitos venden única y exclusivamente por mayoreo o por paquete bien nada más a 95 pesos o a 100 pesos el suéter o está un suéter citó ahí de 90 no está también pues suéter citos impermeables suéter citos impermeables aquí podemos ver los conjuntos los fans miden de 185 pesos mayoreo 275 pesos menudeo de 150 menudeo de 140 mayoreo como aquí podemos ver son las dos piezas son pues el conjunto amigos fans para hacer deporte fans deportivos toda esta mercancía en lo que es el mercado de chico cuac creaciones jk colección amigos así se llama esta tiendita que está en el mercado de chico guac y todo es por paquete pero todo está muy barato o está súper económico bien hay mayones de tan sólo 35 pesos por paquete se encuentran muchas cosas como lo son pantalones mayones suéteres blusitas de tirantes ombligueras bien tienen de oferta estos pantalones de tan sólo 50 pesos de 50 baritos cualquiera de estos pantalones sirven muy bien para darse a como pues ya sea 120 130 140 150 pues dependiendo el lugar dependiendo lo que se quieran ganar pero pues eso más o menos es el margen de ganancia miren estas blusitas de 58 pesos mayoreo o 53 pesos por paquete cuántas piezas puede traer el paquete pues 12 piezas 12 prendas ahí podemos ver más suetercitos ese suetercito blanco de 80 pesos de mayoreo o 75 pesos por paquete hasta esta otra blusita todo esto moderno todo esto juvenil bonitos colores mercancía que es stretch mercancía que es de nylon amigos algunas son de algodón aquí podemos ver los fans de a 75 pesos allá arriba hay más lucidas de tirantes a tan sólo 30 pesos de mayoreo o 21 pesos por paquete de a 21 baritos las ombligueras así de barato está esta tienda chinita este este local amigos en chicoco ya para que no le anden buscando más ya para que no compren más caro ya para que se surtan de una vez amigos y amigas y todo es por paquete amigos y amigas es una bodega también está grandecito el local adentro es donde está toda la mercancía aquí están pues exhibidas exhibidos los modelos ahí podemos ver de a 33 de a 28 a como consiguen ustedes el panza amigos aquí podemos ver de que están de a 70 de a 65 allá hay uno de 50 pesos toda esta es ropita de importación donde se encuentra ubicado este local donde es que se encuentra pues escúchenlo muy bien presten con atención ahora sí que paren muy bien la oreja este local jk colección se ubica sobre la calle vicente guerrero esquina con la calle cerrada de matamoros sobre calle vicente guerrero esquina con cerrada de matamoros es una calle antes de llegar a la que se llama bulevar xochimilco está escondido este pequeño lugar localcito está pues detrás de los puestos ya ven que sobre calle vicente guerrero hay puestos entonces pues está atrás y todo de ellos pero pues la habitación exacta es vicente guerrero esquina con cerrada de matamoros es un local pequeño amigos bastante surtido y miren también se encuentran estos pantaloncitos de mezclilla a tan solo 150 pesos hay varios colores hay varias tallas hay varios modelos hay varios diseños de tan solo 150 pesos en esta tienda china en la cual todo está a buen precio amigos todo esto es lo que se vende todo esto es lo que se encuentra en el mercado de chicocoac el mercado chicocoac se encuentra en el estado de méxico para todos aquellos que quieran visitar para que quieran venir pues pueden ya sea tomar un camión en indios verdes y los trae directo aquí amigos o tomar uno de pantitlán que también sale un camión y los días en que se encuentra abierto este mercado es de lunes para amanecer martes y de viernes para amanecer sábado es muy importante que tengan en cuenta estos días ya que son los días en que abren las tiendas de lunes para amanecer martes y de viernes para amanecer sábado ya que son los mayoristas son los nuevos nuevos fabricantes es en que más bien y la gente ya que encuentran a los buenos fabricantes y por lo tanto la ropa es mucho más barata ese es el que el secreto de mercado chicocoac y como ya pudimos ver pues hay ropita bastante barata bastante bonita excelentes modelos para emprender un negocio de ropa este es un recorrido para que conozcan más a fondo para que conozcan todo lo que se encuentra en este mercado que es muy extenso consta de varias calles llenas de puestos y locales en los cuales se encuentra mercancía de muy buena calidad pues bueno amigos yo les deseo que este vídeo les haya gustado pudimos conocer esta tienda pudimos conocer la ubicación pudimos conocer todos los increíbles modelos así como también sus costos de que en algunos comentarios que les agradezco su atención prestada a lo largo de este vídeo dios me los bendiga cuídense mucho